Nuestro primer barranco. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos al barranco Fondo, ¿no? Fondón, ¿cómo era? Fondo. Fondo está tú. Fondo estamos todos. Salimos anoche a las nueve y pico toda la noche en camino. Hemos conocido esta mañana un poquito el pueblo y ahora, para completar el día, esta tarde vamos a hacer el barranco Fondo. Primero vamos a hacer un acceso al fondo del cañón con unos cuantos rápeles largos. Y ya, en el fondo continuaremos. Técnico. Técnico el barranco. Difícil. Técnico, complicado. Nivel alto. Técnico. Técnico. Cobre. No no tanto. Nivel alto. Pero no está ni enㅎㅎ híba. Espícil. No tan ni sentía parte. Continuamos con el descenso aquí de acceso al barranco con un lateral. Hemos hecho ya un rappel de 20, un rappel de 12 y este de 14. ¡Vamos a leer! ¡Y ahí, máquina! ¡Vamos a leer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Piedra otra vez! ¡Pero es verdad que tampoco hay nada, ¿eh? ¡Y ahora para adelante un poquito! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya, me acabamos de decir que no hay que era más propiedad! ¡Ahí, me acabamos de decir que no hay que era más propiedad! ¡Ahí, me acabamos de decir que no hay que era más propiedad! ¡Ahí, me acabamos de decir que no hay que era más propiedad! ¡Ahí, me acabamos de decir que no hay nada! bueno ya hemos terminado la parte más técnica del barranco del hondono hemos hecho varios rápidos de entre 25 a 14 metros y ahora este último tramo que es un estrecho bastante estrecho por cierto donde los más valientes nos hemos metido a pelos y pelos legionarios y para que están a pelo descubierto